Llegamos al domo del centenario en la ciudad de Resistencia. En este lugar, este día lunes, amaneció así. Esculturas en la calle, esculturas donde las pusieron para realizar una medida de fuerza. Los trabajadores de Fundación Unrunday, también su titular, habló con Noticiero Nuevo y explicó cuál es la situación. Están reclamando porque no cobran hace ya dos meses por parte del Instituto de Culturas de la provincia de Chaco. Ellos nos explicaron cuál es la situación. Yo creo que esta es una manifestación pacífica que no me gustaría que exista. ¿Por qué? Porque están las obras de arte. Están no obstruyendo porque vos te das cuenta que pasan micros, pasan motos, pasan todos. Es diferente a las otras, que es una obstrucción total. Y eso se debe a que el Instituto de Cultura no cumple con lo que está pactado por ley de que cada 30 días, cada vez que nosotros presentamos los papeles que están en regla y si no, que consulten al Tribunal de Cuentas si no están en regla. Porque ellos aducen de que, bueno, que hay algún problemita. Es muy fácil. Está el Tribunal de Cuentas para que coteje. Nosotros vamos a pedir ahora, vamos a hacer un pedido especial al Tribunal de Cuentas que vayan a Cultura, que controlen, a ver si realmente hay tanta transparencia en esa institución. ¿Ustedes cuántas personas están reclamando en este lugar? Bueno, 16 personas, de las cuales 14 son todos municipales, nada más que algunos ya son de planta. Pero igual, a través de la ley del mecenazgo, nosotros completamos el sueldo que pide la ley. La ley, el municipio, por ejemplo, aporta con 3.000 pesos. La ley dice que hay que pagarle 8.800. Bueno, todo eso es lo que paga la Fundación Urunday a través del beneficio de la ley del mecenazgo. Va a quedar en la historia este día, como un día negro, como un día negro, de haber sacado, y me duele muchísimo, haber sacado las esculturas y puestas en las calles. Es lo último que hubiera pensado que iba a ser. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.